A tu salud live, con María Laura García. Comiendo sano y donde quiera. Y seguimos con más de A tu salud live. Nos encontramos en la hermosa isla de Curaçao, en el Hotel Hyatt Arrayense Curaçao, en el restaurante Shore. Me acompaña su chef, el señor Octavio Berhals, que nos ha preparado un pinchazo de atún con guantón que luce sensacional. ¿Cuáles son los ingredientes y cómo los mezclo para llegar a esta entrada? Gracias, María. Tenemos tuna y atún. Es cortado en pedazos pequeños, fáciles para machucar. ¿Cuáles son cubitos? Sí, cubitos. Tenemos ingredientes un poquito suaves, un poquito picantes, para balanzar y con el montón. Estamos hablando de que la diversión del platillo como tal está precisamente en esas especies. Veo que hay ajonjolí. ¿Es ajonjolí esto? Sí, ajonjolí. Y también tenemos cebollín. Y usamos aceite de olívar y usamos salsa soy. Ah, perfecto. Claro que sí, porque es un plato típico hawaiana. Y la comida hawaiana tiene mucha influencia asiática. Exactamente. Tiene mucha influencia asiática, pero aún todavía es americano. Es una mezcla, claro, entre lo japonés y lo americano, por sea, colonia americana. Exactamente. Ahora, partiendo de esta presentación, ¿cómo definiría la gastronomía que ofrece al visitante el restaurante Shore? El restaurante Shore es un restaurante que es un seafood grill restaurant. Tenemos parrilla. Nuestra parrilla es de mar a la parrilla. Exactamente. Usamos de mar y muy saludable. Usamos salsas, aceite muy saludables. Y es un sitio perfecto para todo el mundo. Que quiere comer delicioso y al mismo tiempo cuidarse, que es nuestra respuesta en el programa. Bueno, realmente eso es lo que nosotros sugerimos siempre. Comer saludable no significa aburrirse o comer siempre, pues, cosas desagudidas, a la plancha, sin ningún tipo de aderezo. Es simplemente equilibrar, utilizar aceite de oliva, por ejemplo, muchas especies. Y en este caso, por ejemplo, el atún, que es una proteína de excelente calidad, una de las más malas. Además, con un toque divertido. A través del guantón, a través de las especies, del cebollín, de la jonjolí, que tiene sus beneficios también para la salud. Recuerden, somos 70% de lo que comemos, 30% de lo que nos ejercitamos. Depende de nuestra voluntad al momento de seleccionar en la carta de dónde nos encontremos lo que vamos a comer a sí mismos en la casa. Muchísimas gracias, Octavio. De nada. Y continúen con más información para su total bienestar aquí en nuestro programa. A tu salud live con María Laura García.